¿Cómo andan? Como ustedes saben, estamos desarrollando un nuevo proyecto con la Unión Europea llamado DIVICO. Justamente busca el afianzamiento de la tecnología de biogás en varios países del mundo, entre ellos Argentina. Como parte de las actividades que desarrollamos en el proyecto, con uno de los responsables de uno de los módulos de Indonesia que nos visitó, recorrimos varias plantas de biogás en las provincias de Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santa Fe, recabando en cada una de las empresas las características técnicas que tienen para que se difundan, las problemáticas que enfrentan, los tipos de materias primas que están utilizando, las necesidades tecnológicas. Así que bueno, este es un primer video de toda una serie que vamos a presentar. Bueno, nuevamente estamos en Río Cuarto. Siempre nos súper sorprende el crecimiento que está teniendo esta actividad. Estamos viendo las nuevas plantas de biogás. En total va a haber un complejo de 6 megas de producción de biogás. Se está utilizando la vinasa liviana que proviene de la planta de etanol. Se está reemplazando una parte importante del consumo energético de gas natural de la planta de etanol con lo que son la recuperación del calor de la planta de generación de energía eléctrica y también, bueno, la entrega de generación de energía eléctrica. Por otro lado, el digestato se está usando más de 1.500 hectáreas de producción de maíz propia. El azufre que también se está recuperando está siendo utilizado como balance nutricional en los suelos. Así que esto sigue el crecimiento de esta planta con planes de duplicar la capacidad de producción de etanol y lo mismo que plantas para terceros. O sea, realmente Río Cuarto se ha convertido en un clúster de desarrollo tecnológico de difusión del biogás en la Argentina impresionante entre la empresa Tecnorred que tiene 6 desarrollos de biogás en distintas provincias argentinas y bioeléctrica, ¿no? Da la casualidad que en la misma ciudad cordobesa tiene más de 60 ingenieros, altísimo nivel de profesionales que están trabajando, una oportunidad de trabajo enorme y también externalidades sociales como continuamente se están implementando nuevas cosas, ahora se están introduciendo todo lo que es recuperación de basura, recuperación de aceites usados, desarrollos hortícolas, realmente muy impresionados de todo el potencial, no potencial teórico, sino potencial real que vemos siempre que venimos a Río Cuarto. Estamos viendo las plantas piloto de biotanol, por un lado, y también todo lo que son digestores experimentales, vienen tres alumnos por día a hacer sus tesis y también es un servicio para plantas externas donde se prueban diferentes sustratos, se evalúa el comportamiento de cada uno de ellos para luego extrapolarlo al funcionamiento de las plantas de biogás propias y de terceros. Nos despedimos entonces de Bio4 y Bioeléctrica recorriendo las nuevas ampliaciones de las nuevas plantas de biogás, un bullicio de ingenieros, de técnicos y de trabajadores desarrollando estas nuevas plantas.